Amores como el de otro que hayan muy pocos En el cielo caen estrellas y no hay deseos Deshojan una rosa y acosados y tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debo ir jamás Fico amigo, tu rata, te quiero Que se hagan un poco, Fico Estoy bien Amores como el de otro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Besaban a mojadas, hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorados Llenarse por completo Un amor como el nuestro No debo ir jamás Somos los más locos hoy cómicos A ver el unicornio Rellelo que se pinta Regregsa T구방 Bustá se viene Oh Arlete Plá 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 Slá Plá Gracias por ver el video